¡Suscríbete al canal! Cosme, hoy les traigo mi reseña cósmica del SmackDown del 29 de septiembre de 2023. Este show iniciaba con la entrada de The Bloodline, pero con el tema de Jimmy Uso. Paul Heyman tomaba la palabra para presentar un video acerca del ataque de The Bloodline a John Cena de la semana pasada. También decían que John no está en la arena, está retrasado por problemas de horarios de vuelo. Y esto sí me preocupaba, no por la historia contada en el show, sino por el tema de la huelga de Hollywood que ya terminó y John tiene que volver a rodar. Y posiblemente se cancelen algunas de sus apariciones, obviamente para no arriesgarse ni nada por el estilo. Volviendo al show, decían que John Cena les tiene miedo, al igual que AJ Styles, cómo lo acabaron y todo. Y por eso volvía a Carl Anderson atacando a The Bloodline. Me causó muchas gracias la reacción de Marcelo Rodríguez aquí. Solo Siku no se lo podía permitir y le dijo a Jimmy Uso que se encargue de eso. Así que se dio una lucha, Jimmy Uso vs Carl Anderson, un combate aburrido y que creo que no es la palabra adecuada. Y relevante más que nada, porque era obvio que iba a ganar Jimmy Uso. Por suerte no duró casi nada, Jimmy se lanzó desde la tercera cuerda con un frog splash. Hace la cuenta de tres y se lleva la victoria de manera muy fácil. Y Carl lo atacaba después de haber perdido, pero solo Siku con un punzón Samuano lo deja echado dormido en medio del ring. Y cuando se estaban yendo, aparece Michin que le da una bofetada a Jimmy Uso en toda la cara hasta lo hizo caer para atrás. Y luego iba a atender al pobre de Carl Anderson. Seguimos con lo que ya se anunció, el Grayson Waller Fett con Bobby Lashley como invitado especial. Hacían sus respectivas entradas y arrancaban las preguntas. Grayson Waller le preguntaba, ¿qué onda con los Steel Profits esos, eh? Y Bobby Lashley le decía que son unos perdedores y que lo decepcionaron. A lo cual entraron los Steel Profits a la arena con todos los trajes que seguramente se les dio Bobby Lashley. Y esta parte se resume en la siguiente escena. No, aquí cierras el pico, si el adulto habla. Ok, ya que no resultó, devuélveme el traje. Por favor, señor, esto es lo que usted no entiende. Esto es todo lo que tengo, no soy nada sin el traje. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok? Bueno, les digo que lo demuestren de una buena vez, que se vuelvan heels puros de una vez. Mientras Bobby Lashley se retiraba hacia su entrada Austin Theory y estos dos intercambiaban miradas de rencor. Porque esos dos tuvieron una rivalidad a principios de año por el campeonato de los Estados Unidos. Hasta yo me había olvidado de eso y eso que lo mencioné en un video. Y bueno, completa la entrada de Austin Theory para pasar a la siguiente lucha de la noche. Cameron Grimes vs Austin Theory. En un mano a mano, pero antes mostraban a Dragon Lee que estaba en el público viendo esta lucha. Que tampoco importa, la verdad. Y ahorita estoy pensando más bien en otra cosa. Y es en cómo Dragon Lee apareció en SmackDown. Pero el lunes también luchó en Raw. El martes también luchó en NXT. Y hoy sábado, si es que estoy subiendo este video un sábado a tiempo, estaría luchando en NXT No Mercy. Y me encanta, boludo. Así es como deben impulsar a Dragon Lee. Así es como se va a ganar al público gringo. Apareciendo en todos los shows y siendo constante en la programación. Aparte las máscaras, esas del estilo que tiene y los dragones sobre todo ahí que tiene. Se ven churos, amigo. Yo quisiera una máscara con dragones. Y aunque no lo parezca, a los gringos les gustan los enmascarados. Así que con el talento que tiene, veo un futuro bueno para Dragon Lee en WWE. Volviendo al combate, no hay nada relevante hasta el final. Grayson Waller se había quedado a ver la lucha de su compa. Lo que hace es una distracción para Cameron Graves. Lo cual también aprovecha Austin Theory. Y lo lanza contra el poste luminoso. Lo remata de aquí para allá. Y le aplica un 8 down down para hacer la cuenta de 3. Y salir victorioso de esta contienda. Junto a su amigo. Para cuando se retiraban, se acercan a Dragon Lee. Y se dan unos empujones que no llegaron a nada. Porque al final Austin Theory se terminó yendo nomás con su compa Grayson Waller. En Camerino, solo Zico atacaba lo que quedaba de Heathrow. En honor a Top Dollar, a Ned le importa. Siguiente lucha de la noche. Combate por el campeonato de los Estados Unidos. El campeón Rey Misterio defiende su título ante su pupilo, que es Santos Escobar. Primero entraba Rey Misterio y se daban un abrazo los enmascarados Rey y Dragon. Todo bien con las presentaciones. Pero digo yo, me hubiese gustado que Santos Escobar, por lo menos por una ocasión como esta. Entrase con su activo tema de entrada en lugar del tema del Latin Word Orden. O que entre enmascarado con su máscara de cuando lo llamaban el hijo del fantasma. No sé si hay problemas con los derechos de autor con ese nombre. Yo creería que no, porque Santos Escobar fue quien se quitó la máscara en NXT. Y algunos dirán que es por eso que no iba a entrar con la máscara. Pero un cachito nomás que entre así con la máscara. Como en NXT TakeOver Philadelphia, ¿no? Que Andrade entró con la máscara de la sombra. Algo así. Aparte no creo que exista una mala relación entre Dorduli y el fantasma. Ni con Rey. Pero bueno, en cuanto a la lucha, me gustó bastante. El principio siempre es lo mismo, ¿no? Empiezan lento, calentando y todo. Y luego sí se prende ese estilo de lucha libre mexicana. Y no me refiero a lo que vuelan todo el tiempo, ¿no? Ni nada de eso. Que aquí igual de rato en rato sí terminaba moviéndose por el aire. Sino que me refiero más a la sensación de haber una lucha mexicana. Basada en principios de ese estilo de lucha que manejan en ese país. Aquí había algo más. Si bien había un título ahí por medio. También se jugaba algo que los gringos nunca van a entender de esa forma. Porque no lo tienen. Y es honor. El honor que tiene Santos Escobar de enfrentarse a su ídolo. Que igual es el ídolo de muchos. Que es Rey Misterio. Y Rey que le tenía ese respeto a Santos Escobar. Y a toda la familia del fantasma. Fue muy agradable ver una lucha así en Dorduli. Donde esos dos estaban enfrentados. Pero a la vez se tenían un mutuo respeto hacia el otro. También un respeto a la lucha que otorgaban. Que Dorduli no supo cómo mantener ese respeto. Porque de rato en rato sí mostraban cómo solo Zikua y Jimmy Uso siguen haciendo Kill'Omon backstage. El que tengan que decir que John Cena estaba llegando a la arena. Y el final también. No el final de la lucha, lucha. También. Debatible ese final donde está Santos Escobar que ya tiene a Rey Misterio. Pero este desde la nada se sacó un paquetito. La cuenta llega a 3 y Rey Misterio es todavía campeón de los Estados Unidos. Pero luego de eso. Los Street Profits atacan al Latin World Order. Y también Bobby Lashley llega ahí orgulloso de ese ataque boludo. Pero Dragon Lee quiere ayudar. Y el seguridad no lo deja. Amigo no le dejaron hacer nada a Dragon Lee en ese show. Al final quedaron mejor Street Profits y Bobby Lashley. Por eso WWE no supo manejar el respeto de este combatazo. Que fue un combatazo yo lo admito. Y debido a eso. Para mí. Rey Misterio vs Santos Escobar en el SmackDown el 29 de septiembre de 2023. Ingresa a mi lista de mejores combates del año. Y también me gusta esto que SmackDown metió dos luchas dos semanas seguidas. Eso me gusta. Después del ataque entrevistaban a Santos Escobar y Rey Misterio. Y me gustaron las palabras de Santos Escobar en español. Compartiendo con mi ídolo Rey Misterio estoy hasta la chingada de estos dos cabrones. No puede ser. Después rellenaron un poco el show antes de la siguiente lucha. Primero WWE mostraba los cartelitos de la noticia que fue tendencia. Inclusive en los Estados Unidos. Y es que Jake Cargill firmó oficialmente con WWE. Mostraron también algunas fotos en el Performance Center y todo eso. Esperemos que Jake Cargill sea un buen fichaje para WWE y que le vaya bien. También llegaba a la arena John Cena haciendo un homenaje a su personaje de Rápidos y Furiosos. Y también un homenaje a su entrada en WrestleMania 23. Y por último WWE mostró un video de la recuperación de Elton Prince de los Pretty Daily. Me encantó el video y los voy a poner un cachito. Mientras tanto los Rolling Boots veían este video con cara de que verga. Y obviamente promocionaron el evento de esta noche que es NXT No Mercy. Yo también voy a aprovechar aquí de promocionar mi video de las predicciones. Tanto de No Mercy como de AEW Wrestling Dreams. Ahí se los dejo en una tarjetita. Para la siguiente lucha entraba Charlotte Flair con un atuendo amarillo patito que me gustó bastante. Realmente soy muy fan de los atuendos de Charlotte Flair. Me gustan demasiado. Es más me gustan tanto que solo por el atuendo de Charlotte Flair le voy a poner un punto más a este show. Porque realmente me gustan mucho la verdad. Mientras contemplamos a Charlotte Flair seguimos con la siguiente lucha de la noche. Combate mano a mano. Bayley acompañada de Damage Control contra Charlotte Flair. Y antes de que suene la campana Charlotte tomaba el micrófono y le decía a Bayley que ya no es la misma de antes. Y como siempre se tiene que mencionar a las cuatro jinetes femeninas de WWE. Eso no importa. Lo importante iba a ser que Charlotte decía que después de ganarle a Bayley iba a retar a Yuskai a una lucha titular en Fastlane. Ahora si sonaba la campana y bueno con la lucha de Rey y Santos ya me puse de buen humor. Así que fue más tolerable este combate que no habría tanto si no es por la participación de Charlotte Flair. Últimamente Charlotte es la que se carga la lucha ya sea en equipos, individual, una triple amenaza. Por lo menos trata de que el combate sea digno de ver sin importar el oponente que le pongan. Igual no le quiero quitar mérito a Bayley aunque debería. Hay partes que ella participa y hace algo. Para el final de la lucha Charlotte se lleva la victoria con una Spear, una lanza que se vio buenísima. Mejor que las Caprica Roman Reigns. Así que mientras Charlotte celebraba Damage Control la estaba rodeando ahí en el ring. Y Charlotte quedaba en una situación de... ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! Asuka llegaba al rescate así que las Damage Control se retiraban. Pero Asuka decía que quiere otra lucha contra Ijo Sky. Pero Charlotte también quiere otra lucha titular. Así que Bayley dice que bueno, que van a ir a luchar las dos contra Ijo Sky en una triple amenaza en Fastlane. Y Dakota Kai e Ijo Sky la miraban como desconcertadas. Pero en su interior, en el fondo de su corazoncito que le querían decir... ¡Pelotuda! ¿Qué has hecho? ¿Qué onda? O sea, que andas pactando luchas como si fueses vos la campeona o algo así. Y se hizo oficial la triple amenaza en Fastlane por el campeonato femenino de Dolly Dolly. Asuka vs. Charlotte vs. Ijo Sky. Increíble lo que pasó con Bayley Magetis. Ijo Sky pierde su título en esta lucha. Va a ser culpa de Bayley. Y para cerrar el show teníamos la presencia de John Cena. Que venía con un contrato en mano. No tenía claro si ya tenía un compañero para su lucha en Fastlane. E igualmente quería encarar a los miembros de The Bloodline. Estos salían al ring y decían que no se molesten buscar compañero para Fastlane. Ya que ni siquiera va a llegar al evento. Y John Cena muy sacado ataca a Jimmy Uso. Y justo cuando estaba a punto de aplicarle el ajuste de atitud a Solo Sequa. Jimmy le da una super kick y lo atacan a John con todo lo dejan acabado. Para cuando lo colocan en la mesa de comentaristas. Jimmy quería hacerle un frog splash. Desde la tercera cuerda del ring hasta la mesa de comentaristas. Y Solo Sequa lo detiene. Y era él el que quería aplicarle el splash. Y me hubiese gustado ver eso. Pero pasa que John Cena estaba en una situación de... ¡Pum! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El chamulín colorado! No contaban con mi astucia. Así es llegaba LA Knight. Que se hacía cargo de todo The Bloodline. Ahí le hacía su LA Knight al público. Y acaba con The Bloodline, con Jimmy Uso, con Solo Sequa. John Cena se recupera y ayuda a LA Knight a acabar con el resto. Y así todos lo sacan del ring. Y debido a que LA Knight le debe un favor a John Cena por lo de Payback. Él agarra el contrato y lo firma. Me encantó la reacción de John Cena ahí como se agarró la cabeza. Y daba la impresión de que... ¡No! ¡Pucha! Ahí hay perdido. Así diciendo John Cena. Pero no. La verdad que estaba muy contento. Le gustó esta decisión. Le gusta esta alianza de John Cena-LA Knight. Y queda oficializada John Cena vs LA Knight. Contra Jimmy Uso y Solo Sequa no lucha en equipos. En Fastlane. Y con John Cena junto a LA Knight festejando la firma de contrato en medio del ring termina este show. Mi nota para este SmackDown 29 de septiembre de 2023 es un 4. En ese 4 se abarcan varios puntos. Obviamente la lucha de Rey Mysterio y Santos Escobar. Un poco la lucha de Charlotte y Bayley. Pero más que nada el traje de Charlotte. Eso fue mejor que la lucha. También así raspando lo del videito de los Pretty Deadly. Y también un poco el final ¿no? Con LA Knight salvando el día de John Cena. Con eso un 4 para este SmackDown. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó por favor dejen su like. Comenten aquí abajo su opinión sobre el show de SmackDown de anoche. ¿Qué les pareció este video también? Suscríbanse a este canal que va a haber más videos. Compártanlo con más gente y así llegamos a todo el mundo. Y muchas gracias. Espero que la pasen churo con el evento de hoy de NXT No Mercy. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Chau, chau, chau.